amigos hoy vamos a mostrarles cómo cargaron esta leña full con melindo y su sobrino aquí está una tarea de leña que el día de hoy compramos ahí está la tarea de leña se le dice por acá tareas de leña entonces ahorita acompáñenos a ver el vídeo amigos para que puedan ver de dónde la trajimos y como la carrió full no se pierdan el vídeo amigos ahí está vamos a ver el vídeo hoy estamos acarriendo leña amigos aquí full está bien apurado bien apurado y acalorado cuidado cuidado hoy estamos aquí bueno full está cargando leña porque ya se nos terminó así que anda cargando leña miren ahí viene ahí va allá está su sobrino que la está hasta la está apilando y ahora sí ya vamos a tener suficiente leña para hacer la comida para hacer las tortillas miren aquí viene chino también que trae leña ahí está miren esta leña de que es chino de aquiche de aquiche y de naranjo esta leña esta leña la sacan de los naranjos en donde tiene la huerta va chino entonces hay que derramar para que este los matos las plantas de naranjas de buenos frutos no es que los vayan a cortar todos no les quitan como dicen el saca palo no van allá a podarlos a quitarles el bejuco de los árboles que ya están grandes ya más muy muy altos ya los cortan un poquito porque los naranjos no son tan altos entonces están esta leña es de naranjo y de aquiche ahí está miren amigos ahorita vamos a ir a ver allá donde están las tareas de leña porque chino chino cortó cortó leña en su naranjal en su huerta y sacó unas tareas de leña y nosotros le compramos una tarea de leña y ahorita la está cargando full ahí está ahorita vamos a ir a ver allá en su casa porque vive aquí cerquita vive aquí cerquita no vive muy lejos es aquí mi abuelita su mamá es mi abuelita es mi tío miren aquí está sacando la leña aquí hizo sus tareas aquí las guardó ahí está que pueden observar ustedes como están sacando la leña por acá él ha sembrado chunacate verdad chunacate sembraste tiene pasote aquí mira bien bonito mira tiene pasote tiene piña sembró piña ahí está la piñita miren piña ahí está la papaya plátano y aquí está ahí vamos a ver cómo va full ahí ya se acabó aquí pusieron una tabla para que pueda pasar bien la carretilla miren para que no se batalle ahí está la tablita aquí aquí podemos ver cómo se le cayó la leña full de la carretilla me confié me confié no la amarré bien es que aquí no hay tabla y se le cayó la leña miren aquí ya tuvo un accidente full me confié no doble trabajo dice mi papá doble trabajo por no hacer las cosas bien chiquillo dice mi mamá ya es el último ese verdad full ya es el último ahí está vámonos no traten de imitarme eso no lo hagan en casa y como Melindo si lo amarró él no batalló miren él no batalló y que no se van a ver bien y que no se va a ver la tabla y cuya 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 bien cansado ya salud acá ya tenemos lista la coca ahora si se ganaron una coca bien fría como de que no ahora si se ganaron la coca ya tenemos leña para una barroacoa, ya tenemos leña para un buen mole para que más unas enchiladas para el sacahuil a mi también me tocó a mi también me tocó por estar aquí de habladora me tocó mi vasito de coca ahí está, bien cansado con este calor no se puede hacer nada se tienen que despertar a las 5 de la mañana porque para las 10, 11 ya no se puede hacer una pasta aquí hay una sombrita chino ¿a qué hora te vas a trabajar? a las 6 ¿y a qué hora regresas? para el medio de ahí ya estás en tu casa no ahorita estamos como 45 grados es mucho calor y el sol está fuertísimo así está ya hay leña hay leña a ver si Rosita ya se pone a hacer unas enchiladas ya es tarde ellos ya carrearon la leña ahora yo voy a hacer las enchiladas me toca hacer las enchiladas miren ahí está la leña aquí la leña bueno y bueno y cortan trozos a leña es mucha leña lo que se le acumula en la casa entonces pues la venten para las personas que no tienen a eso se le llama una tarea es una tarea de leña entonces está entre 500 y 600 pesos está la tarea más o menos aquí en la huasteca así está por si quieren venir a comprar leña tráiganse su carretilla y pero no vengan en la tarde vengan en la mañana que está fuerte el sol ahí está amigos ahorita van a seguir tomando aquí su refresquito ya está corriendo aire fresco aire fresco fresco, fresco, fresco fresco, fresco, refresco ya nos vamos salto toma coca toma más coca te lo has ganado es todo para YouTube a YouTube quiero mandarle un saludo a mi hermana Evelia a sus niños a mi cuñado Marco aquí está su sobrino Ulises Eduardo hola mandarle un saludo a tus primos como están? hambrimos tíos que se la pasen bien cuídense aquí está Ulises conmigo está trabajando está trabajando saludos saludos ahí están los saludos para mi hermana Evelia para su hermana Evelia que está en? en Baltimore en Estados Unidos en Estados Unidos que está en cuarentena pues todos los paisanos creo que están y nosotros también aquí también aquí también pero pues está más está más sí está más no y no tienen no tienen patio grande no tienen un espacio como aquí aquí todavía es la casa todavía pertenece a la casa y ya salimos a la calle cruzamos a la casa de Melindo y agarramos la leña sí bueno amigos pues muchos saludos a todos a todos a todos gracias por seguirnos por suscribirse a nuestro canal de YouTube muchas gracias nosotros estamos en el último rincón de la Huasteca Potosina en Chapulhuacanito y el día de hoy pues ya ya tenemos una tarea de leña para seguir cocinando para seguir haciendo nuestros ricos guisos tortillas enchiladas todo lo que se nos antoje ahora sí lo vamos a hacer para las personas que todavía no nos siguen en Facebook los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook en el rincóncito de Mi Huasteca en donde ya somos más de 60 mil seguidores aquí gracias a Dios en YouTube vamos a llegar a los mil suscriptores entonces les agradecemos sus amigos y pues invitan a sus amigos para que nos sigan ahí está muchos saludos amigos nos vemos pronto nos despedimos saludos 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 ahí está Belindo adiós dile adiós a la cámara ahí está